¡Miréa! ¡Chica de negro! ¡Sol! ¡Eso! ¡Ahí está Díez! ¡Ahí está Díez! ¡Eso está! ¡Ahí estamos chica número uno! ¡Desperadito tenemos una más! ¡Chica número dos! ¡Miréa! ¡Espero que bailes un poquito mejor que ellas! ¡Ahora vale! ¡Así es que mi comodín se la tiene lista! ¡Chica la vieja! ¡Ahí bebé! ¡Ah! ¡Y shake! ¡Y shake! ¡Y shake! ¡Mama shake! ¡Y shake! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso chica! ¡Eso! 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 ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Ah! 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 ¡Chica de negro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esperame aquí está Díez! ¡Mirá! Chica número 2, aquí en Salito tenemos una más, la chica número 3, eso es todo, abusada todo el mundo, esa es la chica número 3, recuerden que estamos bailando por una botella, salve, así que mi hijo, mi hija, 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 mi hija. Hasta abajo, mi hija, mi hija, hasta abajo, y se que, y se que, ven que, chingón, eh, ahí está, ahí llegamos, ya tenemos a 3 mujeres, ahora, alguna morra que esté aquí abajo que baile más chingón que esas 3 morras, ¿quién de mi dueño? alguna forma de baile más chingón este 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 hay alguna una otra este 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 y y y y y y quien dijo yo? acá están haciendo señas, vamos en caliente eh no, ya se viene mas pichica mas pichica vamos en caliente viejo donde esta? nos esta la morra ninguna ninguna chica mas por allá de una ninguna chica más por allí echa una por más en caliente corra 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 en caliente vengase hija y recuerden que dijo ya no dijo el presidente ubama de las viejas que bailen con el pelón les van a arreglar papeles así es que ha abusado abusado ni que me diga chicas pero cuáles van a arreglar ay si pues sus mueras son buenas yo voy a llevar el pedo no te vas a echar el pedo eso a ver señor que esta se va a poner el ritmo ya dije parale me estan violando sabes que tu sigue el video me gusta si me quiere encuerar ese hijo se le ve que anda bien se le ve que anda bien rutina bueno pues venga se mi hija por allá ya te quedaste que no hay pedo bueno pues algunas chicas queいきady alguna tunnel ninguna chica que quede entrar por última turn la una alguna chica más por la última por ahí a las dos ninguna pora ahí a las tres vengase hija por aqui salito vamos a ir con una chama solamente vengase hija por aqui salito 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 vamos pues solamente tengo una cosa que voy a regalar le voy a preguntar a un güey que tenga que le guste que le guste la cara bueno que tenga la cara que le guste un chino el cristal el perico la mota y todo eso madre que apeteja que matejo las primeras dos escógeme las dos que te gusten las que quieras ¿cuál es? esta esta flaquita ¿con cuál güey? ¿con cuál? mija usted me espera aqui salito usted me espera aqui salito mija por favor muchachas somos dos recuerden que solamente una chava se queda una chava se va depende de los aplausos al público se vale que vale lo mas cabrón que se pueda no hay pedo aqui se le suben al vestidito estos goyes aqui son señales y no se les pagan asi mi compañero su madre viejo son y abusar abusar a todo el mundo ¿será la detenida? ¿o será la otra chavista? ahí está última oportunidad por aquí solamente tienes 30 segunditos para convencer a toda la raza que te aplaudan a la hora de escoger últimos 30 segunditos de música suelta para ti mi compañero suelta la vieja suba de forma, suba de forma, suba de forma abusar y ahora los dos de sesenta boys y dicen se presentamos y abusar y dicen y rico pero sube el vestidito sube el hombre no hay pedo es que no se razonó por eso solo 30 segundos tiene para que estos weyes los convencen ¿sabes? ¿cómo es? Súbale y nos vamos la matraca, atraca, atraca y la matraca, atraca y vámonos Pero subele, pasa hombre Pero subele Pero subele Pero ese encargo no tiene nada, por favor Pero subele, pues mi nombre Subele, hombre Subele, subele Subele, subele Subele, subele Subele, subele Subele, mija, eso, 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 hasta arriba Mira, mija, aquí A la gente le vale madre el que traigas calzones del suami Ellos lo que quieren ver es que le subas Así que, mira, mija, te voy a ver solamente aquí cinco segunditos de música Aquí le des un salvecito, una vueltecita así Y esto, ¿sabes, vale? Esto, no espero que sean calzones del suami Así, mija, 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 por favor, música, maestro Eso Eso Pero subele, me duele, sumale Eso, ahí está bien No, abres, se te ha ojo los calzones de su hermanita Y buen Esos vestidos se miran bien, pero con TACA, mija Ya que haes que cosa que he salido Ve tenna, mi hija, para que ha salido Adiós, abusados de la munua Son dos mujeres Una chava, sabéis, una chava segada Ustedes, ustedes eligen Sábane, comienzo con la chava que tiene calzones de niña de siete años Abusados de la munua Aplausos chicas para uno Aplausos chicas para dos Que te chingo esos dos A ver si para el otro no te vienes en papel Venga su hija pa'ca, se la hay to Venga su hija pa'ca, se la hay to Venga la vasaca, corre Venga su hija pa'ca, se la hay to Vente compañera, vente compañera Corre, corre Vente compañera, vente compañera Vente compañera, vente, vente Bueno pues, son los chavos mas No son los 33 maneras Una segunda se queda No son los 3 mujeres Y tu familia y suelta a la vieja El Miela y el seri No son los 10 Májole Lares me dividimas Supongo que del Oorda Eso Ahí me moviendo Agua Pod theme Ok No son los three No tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!